Listo, ahora sí. Bueno, vamos a empezar el postpartido, dale. Final del partido, y esto hay que decirlo, hoy el Real Madrid, hoy el Barcelona pierde una oportunidad fantástica de ponerse a tiro en la Liga Española. Esto hay que decirlo y no hay que tener miedo de decirlo, eh. Hoy el Barcelona no tuvo la actitud que hay que tener para llevarse el partido. Comenzó bien, pero terminó haciendo un partido flaco. Pero ojo, ojo. Vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas, vamos a escuchar a Xavi, vamos a escuchar a los jugadores de fútbol cuando salen del campo de juego, pero no es todo 100% culpa del Barcelona hoy, porque el arbitraje fue nefasto hoy. Las cosas como son, eh. Porque el arbitraje sistemáticamente ha demostrado que es malo. Mirá, habla Ter Stegen, lo escuchamos. A ver qué dice Ter Stegen. Al final no pudo ser, no llegamos suficiente al área y no teníamos la tranquilidad, pero siempre es un partido muy complicado y muy luchado, y al final pues es un empate que para los dos, bueno, quizás mejor para ellos que para nosotros. Y con muy mala suerte. Está hablando Ter Stegen en este momento, lo estamos escuchando, ¿no? Sí, al final, sobre todo al inicio del juego, que empiezas a tener buenas sensaciones a los 15 minutos, tal, y luego se te caen dos jugadores claves también, pues siempre duele, pero creo que los chavales que han entrado lo han hecho bien, Fermín lo ha hecho bien. Bueno, espero que no sea nada grave en los dos casos. Soléis ser claros dominadores del balón, de tenerlo mucho, hoy os costó aquí. Ten en cuenta que termina lesionado. Frankie Disson y también Pérez. Pero no era una presión muy intensa, y nos dejaron jugar y tal. Al final, bueno, supimos superarlo, pero cuando llegábamos un poco más al otro campo, nos costó un poco más. Marc, gracias, a seguir peleando. Ahí escuchábamos a Marc-André Ter Stegen al término del partido y en caliente. Y en caliente. En un partido que ha tenido absolutamente de todo. Ustedes ahí ven la formación del Athletic Club y también la formación del Barcelona. En el día de hoy vamos a estar analizando como siempre la planilla y tengan en cuenta que el partido termina con un 61% de la posición del balón del Barça y un 39% del Athletic Club. Ocho intentos de tiro a puerta, de los cuales dos terminaron siendo a portería por parte de los dos equipos. Ahora, yo vuelvo a repetir lo del árbitro porque me parece importante. Los árbitros, la verdad, están haciendo un papel lamentable. Un papel lamentable están haciendo los árbitros. Saludos para Víctor Noel Bautista, para el Bola, Fabricio Enríquez, yo soy Ezequiel, para toda la gente que anda por acá. Muchísimas gracias por acompañarme y acompañarnos hoy en un día muy especial. en donde llegamos a los 200.000 suscriptores. Mirá, habla uno de los protagonistas del Athletic Club, lo escuchamos. Hemos tenido ahí la nuestra al final, hemos tenido alguna más también durante el partido, pero sí, podríamos dar por bueno el punto, ¿no? Después de la semifinal de Copa, que estaba tan cerca todavía con un poquito de desayunos emocional. Dale Gómez, el portero de Athletic Club. Y el equipo ha estado muy bien, aunque no hemos jugado los más habituales, ¿no? Pero demostramos que estamos todos a un nivel muy alto y que somos un equipo muy fuerte. El partido se jugó más... Es que lo decíamos en la previa, termina con amarilla. De Albenis, García y Berengar, también termina Kunde, Araujo y Cristian. En casa somos muy fuertes y muy intensos, como siempre con una presión muy alta y intentando incomodarle esa línea de balón. Y pues parece que ha salido bien. Es lo que más te... Es que marcaron una defensa fantástica, eso también hay que mencionarlo, jugó muy buen partido. Creo que en casa somos muy fuertes, muy intensos en la presión y es una de nuestras señas de identidad. Creo que hemos estado muy bien ahí y cuando estamos a ese nivel en la presión es muy difícil ganarnos. Unai, nos preguntábamos en la retransmisión cuántos dorsales 30 estaban jugando el partido. Ese es tu estilo de fútbol, ¿no? Sí, sí. Creo que encajo bien en este estilo de tanta fuerza e intensidad, ¿no? Presión, que es algo que se me da bastante bien. Y bueno, cogiendo confianza cada vez más con los minutos y con la confianza de los compañeros y el míster. Muchas gracias, Unai. Bueno, ahí habló Unai Simón. Vamos a esperar a que sigan hablando los protagonistas y los vamos colocando en vivo en este postpartido, como ustedes ya saben, de Football Living, como hacemos habitualmente. Si quieren pueden salir en el directo también. Yo soy Ezequiel, el abrazo grande para vos y gracias por estar. A toda la gente que está en el chat acompañando. Francisco Javier, para mí es desesperante cómo le pintan al Barça casi en contra. Es que, mirá, Francisco, yo creo que los árbitros son malos para todos. Creo que hoy hubo un arbitraje nefasto. Para el Barcelona fue un arbitraje nefasto. Para el Real Madrid también, ¿eh? Para el Real Madrid también. Ahora, yo creo que la pelea no tiene que estar en a quién le arbitran peor o a quién le arbitran mejor. Yo creo que la discusión en esta liga española está en que los árbitros son malos. Porque mientras se siga discutiendo, al Real Madrid le pitan esto, al Barcelona lo otro, no se va a solucionar nada. Yo creo que el tema es empezar a pensar en conjunto y decir, a todos nos arbitran mal y esto lo tienen que cambiar porque si no nos jugamos más. No puede ser que al Real Madrid, por ejemplo, para mí que le anularan un gol mal anulado. Bien, tendría que haber ganado por ese gol que hace Bellingham. Si Bellingham no hubiese hecho el gol, no había polémica en el partido. Porque alguno me va a decir, como me decía hoy Mario, bueno, sí, pero recordá que hubo un penal. Bueno, pero son jugadas diferentes. Esos son argumentos de hombre de paja. Se llama, en política, ese tipo de argumentos se llama argumento de hombre de paja. Pónele, pegarle está mal a alguien. Sí, bueno, pero aquel le pegó al otro que estaba robando. Entonces pegar no está mal. No, bueno, mirá, son situaciones diferentes. Aquel chico le pegó porque le había robado una cartera a una señora. Vos le pegaste porque estaba borracho, o sea, no es lo mismo. Bueno, pero ese es el argumento de hombre de paja. Yo te digo A, pero vos me salís con B para justificarlo de A. No. Los arbitrajes son malos. Partamos de esa base. Y hoy fue nefasto. El Barcelona arranca jugando, y míralo por acá, con Ter Stegen, Kunde, Araujo, Cubarcy y Cancelo, de John Christensen, Gundogan, Rafinha, Lewandowski y Pedri. Datos importantes para analizar del partido en el día de hoy y en este postpartido que hacemos siempre. Lo primero para hablar, lo primero para hablar, se pierde el próximo partido Araujo. Araujo se pierde el próximo partido por acumulación de tarjetas. Se pierde el próximo partido de John. Xavi tampoco puede estar el partido del viernes contra el Mazorca por acumulación de tarjetas amarillas. Este es el panorama. De John queda lesionado. De John queda lesionado. Tiene un Ejince de segundo grado, lo decía Raúl Pazzi mientras estábamos en la transmisión. Hacía el análisis correspondiente y el scouting correspondiente para sacar la información. Ejince de segundo grado. Yo tuve un Ejince de segundo grado. Tenés un mes de recuperación. Calculemos que es un jugador de primera división y que tiene todo al servicio de él. Son dos semanas mínimo. ¿Podría jugar contra el Napoli? Sí podría. Si es un Ejince de segundo grado, como dijo Raúl Pazzi, podría jugar contra el Napoli. Sería forzarlo. Puede jugar infiltrado o puede jugar bien vendado. Pero es un riesgo. Porque una semana no da para recuperarlo. Lo de Pedri todavía no se sabe e imagino que van a analizar a ver qué tiene para poder decirlo mañana. Lo de Araujo, bueno, evidentemente la tarjeta amarilla. ¿Qué pasaba? Tomaba la pelota el Barcelona y atacaba rápidamente. Cuando atacaba rápidamente el conjunto del Athletic Club, ¡pam! Falta. El árbitro a veces pitaba y a veces no. ¿Esto qué generó? Que muchos jugadores del Barcelona se enojaran. Y se enojaran mucho. Y tienen toda la razón. Esto termina dibujando el partido. De todas formas, destaco, Cancelo, gran partido hoy. Cubarcy, otro gran partido en el conjunto del Barcelona. Christensen, gran partido también en el Fútbol Club Barcelona. Entró Jamal, hizo un partido bueno también, pero estos tres creo que se robaron todos los aplausos. Por otra parte, el Athletic Club tiene jugadores que son muy buenos. Iñaki Williams es un jugador muy bueno. Hoy no estaba su hermano Nico Williams, pero jugó Berenguer que hizo un buen partido. Hoy Guruseta vino a pasear. Gómez estuvo aceptable. Vesca recuperó absolutamente todo con García. Después, si te pones a mirar, el fondo fue sólido porque tenés en el fondo jugadores buenos, jugadores como, por ejemplo, de Albenis, Prados, Álvarez, Paredes, que estuvieron muy sólidos. Ahora, acá hay trampa porque no es solamente una línea de cuatro. Porque están estos cuatro, pero cuando ataca a Val Barça, Vega baja, se pone acá, García baja, se pone acá, queda línea de cinco, Gómez baja, se queda en este lado, Berenguer se cierra, Williams viene para acá y quedan en bloque. Quedan cerrados. Cada vez que hago dibujitos en la planilla tengo miedo de que quede cualquier figura. Pero quedan bien cerrados, queda una línea de cinco acá, después acá te quedan otros dos y te queda uno adelantado. O sea, que la verdad terminan poniendo una figura táctica que es muy buena. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que el Barcelona no pudo entrar porque no tenía cómo entrar. El otro problema, creo yo, es que ni siquiera intentó remates de media distancia. Desde esta zona no se remató puerta. De toda esta zona no se remató puerta. Y eso es un error porque para los que no sabían, hoy en España llovió, llovió muchísimo. Entonces, el tiro de media distancia está, pero a pedir de boca. El tiro de media distancia está al pedir de boca. El Barcelona no tiró. Y además, y ajeno, creo yo, al tema del árbitro, hay algo preocupante que es la falta de actitud. La falta de actitud no se compra ni se alquila. ¿Se tiene o no se tiene? El Barcelona, creo yo, le faltó actitud. Le faltó actitud. Le faltó actitud al Barcelona. Y eso es un problema. Eso es un problema para el Barça. Le faltó actitud. A toda la gente que estaba en vertical no me había dado cuenta que no estaba en la cámara. Le faltó actitud al Barcelona. Le faltó actitud. Y al no tener actitud, se le complicó el panorama absolutamente, por todos lados. Porque los jugadores, en vez de demostrar que están jugando en uno de los equipos más grandes del fútbol, saludos para Ami Castel que anda por acá, para River Play. Mirá, compartimos equipo. River Play, el abrazo para vos. Para Carlos Domínguez, Scaria, gracias por estar acá. Para Warzone, FF, el abrazo para vos. Complicado está lo del Warzone, hay mucha gente que está metida ahí con todos los chetos pronto para ganar todas las partidas. Ojo, soy de River Play de Uruguay. Ahora, Silberto Quijada, no sé cómo vieron ustedes el partido. Jorge González también. Vamos a escuchar al técnico del Athletic Club, a ver qué nos dice en conferencia de prensa, después vamos a escuchar a Xavi y a ver qué nos van contando. Muy disputado con muchos duelos individuales, ellos han empezado muy bien. el partido, luego nosotros poco a poco hemos ido cogiendo más juegos. No ha sido un partido de ocasiones muy claras, pero sí de mucha disputa, cada balón dividido estábamos ahí peleando los dos equipos y bueno, al final, el empate a cero para nosotros no sabe a mucho porque venimos de un partido importante el jueves pasado, hemos tenido que hacer cambios con las bajas que teníamos, los jugadores han estado muy bien y nos hemos pegado una buena paliza y al final hemos terminado todos con la lengua fuera. Imagino que también una de las cosas de satisfacción lo decía usted ahora, esa lectura de haber sacado un punto con siete camullos sin alineación inicial y una cara B del equipo que ha funcionado también muy bien. Sí, sobre todo que tenemos que tener en cuenta que estamos jugando contra el campeón de liga, contra el Barça y candidato también este año a poder estar allí. Entonces, para nosotros, vuelvo a decir, es una semana muy emotiva porque venimos y clasificamos para la final y sobre todo nuestra intención era competir a buen nivel porque si no compites a buen nivel contra el Barcelona no puedes sacar nada y bueno, en ese sentido estamos contentos. Ha introducido cambios en la... Es que la verdad fue bárbaro, le echó muy bien el juego, le cerró todos los caminos al Barcelona y no nos dejó entrar por ningún lado. Estamos escuchando al técnico del Athletic Club Bilbao. Sobre todo frescura porque, bueno, hay jugadores que habían jugado ya 90 minutos y muy intensos el jueves y buscar cambiar alguna cosa que en un momento determinado pudiéramos generarles más peligro a través de esos jugadores que tenían más piernas. también Iñaki, Guruceta, Prados jugaron mucho tiempo el otro día y veía que andaban ya un poco justos porque ellos también han sacado gente de refresco y también iban más hacia adelante. Y un punto que también les sirve para aumentar la ventaja con el séptimo clasificado. Quedan ya cada vez menos partidos. Bueno, al final yo creo que en este caso lo que le servía al equipo del Athletic Club evidentemente era la victoria. Además, en partidos tan importantes como con rivales desde el nivel de hoy. Entonces, para nosotros es importante eso, sentir que seguimos progresando. Sabemos que la liga es larga, todavía quedan 11 partidos y queda mucho por decir. Ernesto Valverde. Muy bien, ahí escuchábamos a Valverde y estamos esperando escuchar a Xavi para hacer el trabajo completo. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Saben que dependo de ustedes para continuar. Para toda la gente que está escuchando y viendo el postpartido les agradezco por estar. Gracias de corazón por estar. Día histórico, más de 600 suscriptores se suscribieron en dos horas. Es una locura, Fabricio. Es una locura, es una locura. Es que, ojo, no solamente eso. El jueves estábamos en 199.000, ¿se acuerdan? 199.000. Estamos escuchando a Xavi, vamos a escuchar a Xavi, el técnico del Barcelona, a ver qué dice. El equipo se lleva un punto aquí de San Mamé. A ver qué le preguntan y a ver qué dice Xavi. Está con una cara de enojado que no puede ni ser. Bueno, yo creo que no hemos hecho un buen partido, es lógico, no hemos atacado bien. Creo que deberíamos haber hecho un paso adelante hoy, era muy importante y nos vamos tristes porque no hemos dado la mejor versión y creo que el partido requería mucho más por nuestra parte, no nos vamos satisfechos. Tenemos que hacer autocrítica, es una oportunidad perdida y bueno, pienso que el equipo podría haber dado mucho más. Y que recuerden que hoy ganando el Barcelona sumaba tres puntos, iba de 57 a 60, quedaba seis puntos del Barcelona, pasaba el Girona, quedaba segundo. Tenía todo a pedir de Boca. Perdida en todos los sentidos, creo, ¿no? En el juego, en las sensaciones, en recortar distancias, era una oportunidad muy buena. Nos podíamos haber puesto segundos a seis puntos, lo sabíamos y hemos fallado, así que hoy sí que hay que reprocharnos cosas, pensar que no hemos estado bien y a pensar en el Mallorca, pero insisto, es una oportunidad perdida, decepcionados porque no hemos estado al nivel que requería el partido. Jeremías, comparto contigo, pero incluso ojo, cuando antes que comenzar el partido yo dije, ojo con el Athletic Club, se van a confiar y este equipo viene pesado, viene fuerte. ¿Cómo ha querido mover el equipo? Sí, en este sentido también desgracia por las sesiones de dos futbolistas muy importantes, vamos a ver el alcance entre hoy y mañana, sabremos más cosas, pero no pintan bien, y supongo que el equipo se ha afectado también por esas lesiones, pero sí, lo hemos intentado, creo que hemos generado mucho por la banda de la Min, es donde hemos creado el peligro y bueno, pero no hemos hecho el partido que esperábamos ni el deseado. Y a la última, míster, sobre estas lesiones le hemos visto a Pedri muy afectado, ha podido hablar usted con el descanso, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo está? Bueno, está afectado hoy, Frenkie también, estamos tristes por todo lo ocurrido hoy, pero sobre todo, sí, por esas dos bajas que imagino que serán para partidos, pero vamos a ver el alcance, sí, triste, hoy es un día triste. Xavier Hernández, muchísimas gracias. Yo de verdad entiendo que a mí no me dejen entrar, porque yo estoy en España para los que no saben, y he mandado infinidad de veces, infinidad de veces, cartas para ver si me podían dejar entrar a los campos de juego para poder hacer entrevistas, etcétera. No entiendo cómo no le preguntan por qué sacó a Christensen y puso a Oriol Romeu, no entiendo por qué no le preguntan por qué sacó a Cubarcy y colocó a Íñigo Martínez, no entiendo por qué no le preguntan por qué el FC Barcelona no apuntó a tirar remates de media distancia, no entiendo por qué no le preguntan de repente otras cuestiones futbolísticas, ¿no? Entiendo que por ahí los de la televisión le quieren hacer la pelota o pasarle la mano por la espalda, hacerle la pelota en España sería el cahuetear en Uruguay, dependiendo de los países, no sé cómo le dicen, que sería básicamente alabar a la otra persona o hacerle las preguntas que no complican, pero yo creo que sería bueno preguntarle alguna cosita de esas. Pero bueno, este es el nivel que hay por lo menos de preguntas, no digo el nivel que hay en España, pero sí que claro, a mí no me dejan entrar para preguntar, pero tampoco a varios compañeros que por ahí podrían preguntar esto, que ojo, para mí es importante, no sé si sería lo más importante saber por qué hizo los cambios que hizo y por qué el Barcelona jugó como jugó. A mí hay algo que sí me llama la atención y creo que al barcelonista le debe molestar y es que sistemáticamente Xavi sale de clara y ve muy bien el juego porque Xavi es muy crítico y ve muy bien el juego. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que una persona que ve tan bien el juego no entiendo cómo puede ser, yo no entiendo cómo puede ser que no pueda arreglar su equipo. Si él ve tan bien el juego, cómo puede ser que no mejore el equipo. si tan bien ve el juego a la gente que está viendo ahí voy a ver si puedo voltear la cámara para que quede bien porque me llama la atención que quede de un lado y no del otro. Me llama poderosamente la atención justamente eso que no se dé cuenta o que si bien se dé cuenta que no termine cambiando la forma en la que juega su equipo. Eso es lo que me llama a mí la atención que sabiendo todo lo que está mal no lo soluciona y eso tiene que ser extremadamente frustrante imagino yo para los hinchas del Barcelona y ojo que no me quiero poner en la cabeza ni en el egocentrismo que tienen algunos que dicen no el barcelonismo piensa tal cosa yo no sé qué piensa el barcelonismo yo te digo lo que creo que podría pensar yo si fuera mi equipo recuerden que soy uruguayo soy hincha de River Plate de Uruguay un equipo que no le gana a nadie pero soy hincha de ese equipo que voy a hacer este ahora yo me preguntaría eso por qué si lo ves tan claro no lo solucionás monstruo por qué un club tan grande como el Barcelona en este momento sufre jugando contra el Athletic Club que ojo que jugó un partidazo mérito completamente del Athletic Club que jugó un partidazo cerró todos los caminos no dejó entrar a nadie hizo un muy buen juego el Athletic Club pero la verdad que yo no lo entiendo ahora el Barcelona va a jugar contra el Napoli el día viernes y hay que ver qué pasa también puede ser esa Rodolfo se da cuenta después que termina el partido por ahí Chavi se da cuenta cuando termina el partido hace un análisis y dice listo bueno si ese es el caso creo yo tendría que dedicarse a otra cosa no hacer técnico sino que de repente estar en otra tarea como un asistente que ves el juego y haces el análisis del postpartido no es nada malo pero por ahí esa es su función porque si lo ves bien tenés que solucionarlo ojo lo pienso yo si vos ves algo que está mal lo tenés que poder solucionar porque por algo sos el técnico el tema es que está así hace mucho tiempo hay algo igual que dice bien el técnico del conjunto del Athletic Club el Barcelona es el actual campeón de liga o sea que le ganaron un rival pesado y tiene toda la razón ahora ¿qué puede pasar con este Barcelona? no sé porque hoy pierde la oportunidad de quedar a 6 del Real Madrid y el Real Madrid pese a perder ojo que perdió empató el Real Madrid y perdió el Cirona o sea que imaginate vos lo positivo que era para el Barcelona ganar en el día de hoy lo positivo que era para el Barcelona ganar en el día de hoy y no ganó es raro es raro pero bueno esperemos a ver qué pasa en esta liga en este campeonato un campeonato que viene picante una liga que venía bien que el Real Madrid tuvo ahí tastadizó pero sin embargo bueno la saca bien porque queda bien parado luego de esta de esta fecha yo espero no les moleste pero estoy en directo desde las 3 de la tarde el abrazo grande para todos les vuelvo a solicitar otra vez si pueden suscribirse que me ayudarían muchísimo para poder continuar con este proyecto que es Football Living venimos creciendo muy fuerte pero claro todo es en base a todo el trabajo que estamos metiendo y es gracias a ustedes si podés acompáñame con una suscripción es un click no te cuesta nada si querés hacer donaciones lo podés hacer por Paypal si no querés hacer donaciones no pasa nada dale like si podés eso si te lo pido estás en vertical hay muy poca gente dándole like estás en el formato horizontal dale like también que no te cuesta nada me ayudás muchísimo con un simple botón con un simple botón esto es Football Living les mando un abrazo a todos suscríbanse dale mirá 623 a ver si alguno ahí último empujón vamos tirando le vamos dando el click y me van ayudando a crecer Joan Francisco Máximo González Jorge González también el abrazo grande para vos para María Angela Magicarpio el abrazo para vos para River Play para Iván King gracias por estar acá Fabricio Enrique gracias por el cariño a toda la gente que está del otro lado Rodolfo Silva les mando un abrazo grande gracias por ayudarme gracias por ser parte de la manada gracias por estos 200.000 suscriptores que van creciendo los quiero mucho mañana hay más fútbol nos vemos mañana en Football Living que pasen muy bien chao chao Chau 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 Chau, chau. 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 Chau.